¡Atención Corazón! ¡Buenas tardes! No era una noche como las otras Alcóndase a ver más hermosa No era la luna ni las estrellas Pero con la silla a ver más lecha Sus ojos, su boca y su sonrisa Hacían que la noche fuera más linda Y acompañándolo a una guitarra Hizo de la noche una parranda Pero ella se fue Con un agua ambiente en la mesa Echándolo con cerveza Yo la miraba a bailar Y mi amigo aquí a mi lado Me había fuerte y claro Y el malo no se va a dilucionar Por esa mona que baila Que le encanta Y no enloquece Esta noche me parranda Esa que no ignora Y no me da ni la hora Esa que no pierdes Se va a bailar ¡Muchas gracias por venir mi gente! Esto nunca pudo haber pasado Con la niña que me ha enamorado Con la que rompo mi corazón Y no me da niña que me ha enamorado Y no enloquece en esta noche de parranda Esa que mi cola Que no de la niña la hora Esa que todo lo que ves Se va a bailar ¡Muchas gracias por ver! Esta parte de ustedes Como dice ¡Ayúdeme! ¡Ay yo la quiero! ¡Más duro, más duro! Quiero tener la vida a mi lado Y está siempre enamorado De Sánchez, y el color dice fuerte, con esa mona que baila Que le encanta, y lo enloquece, de Sánchez va a cantar Esa que no ignora, que no le da ni la hora Esa que no lo quieres, se va a bailar Que le encanta, y lo enloquece, de Sánchez va a cantar Esa que no ignora, que no le da ni la hora Esa que no te ves, se va a cantar y esa va a bailar Se va a bailar, ayer, se me fue a bailar Buenas tardes